Tienes enemigos, o sea, alguno que otro Eh, venga, un tir para cambiar Pon atención, Julio, no tienes enemigos Nadie tiene enemigos, nadie en este mundo merece ser herido Gracias ¿Qué me ha hecho este? ¡LHF! ¡Good life, dude! No tengo enemigos, no tengo enemigos No tengo enemigos Thank you C2 puntos ¿Qué carajo es eso, eh? Me cago en tu puta Que no tengo enemigos, cabrón Desgraciado Yo le metí una paliza a este nota, tío ¿Por qué no va mi uno? ¡Ay, Dios mío! Esto no me da tiempo, ¿no? Me está grabando Me ha quedado uno ¡Dam! ¡Well played! Le tengo que poner No puedo decir lo mismo ¡Cabrón! Me has invadido Esto debe tener alguna ¡Cabrón! ¡E El charco, tío Potencial de kill hay aquí, ¿eh, chavales? Potencial de kill hay aquí, ¿eh, chavales? Potencial de kill hay aquí, ¿eh, chavales? Mi suerte me acaba de hacer perder a mi jugador estrella del ciegue, cabrón. Ya no me pone well played, ¿eh? No. ¿Qué salto fue ese? Perfectamente podría haber sido un salto tuyo, Kuma, brother. Solo para la final, ¿no? Y el torneo es a las 7 y el salguit a las 6. Y el salguit se tiene que ir a las 7. Yo no juego magia, ¿vale? Joder, qué asco, cómo ha sonado. C cools. No está al salvador, ¿me toca? No, no, no me sé. ¡Dewegen! ¡Netác命! Un saludito, perdóname, no he cogido ningún cofre, tío No sé qué me pasa, no sé qué me pasa ¿Alguien sabe por qué no han salido mis dos? No me ultéis, por favor, que me caes mal ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Granme Haru! ¡Cuál es el temor que está sonando! Suscríbete para celebrarlo. ¿Cómo hace para cambiar el Stance y tirar el 1 tan rápido? Práctica. Y ser guapo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No tengo el Prime hasta el 14. ¿Aguanto un par de días más? ¡Hasta el 14! Un par de días o un par de semanas, ¿no, cabrón? Luego me dice esto y luego se me olvida y luego no suscribís, tío. Soy muy mala persona, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas juego Apenas juego, así que se lo dio a Viporgo ¿Qué? ¡Es canon! Es coña, ¿no? ¿Se le ha dado esos engendros del mal en vez de a mí? Me graban, me graban Y la vez ¡Fartago! ¡No! ¡Stop the destruction! ¡No! 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 ¡Fartago! ¡Bien! ¡No llego porque se mueve a la velocidad de la luz! ¡No! 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 Tío, este tío me está cayendo muy mal ¿Por qué la gente... ¿Por qué le doy en la boca y el pavo me está diciendo Lo bien que he jugado, tío? Joder, qué rabia me da, cabrón Llora o algo, tío Esta gente tiene que estar loca, eh Psicópata en potencia, tío Te lo digo, eh Me molesta que no me pueda reír de él, tío Demasiado nice el pavo este ¿Por qué? Joder, tío Insúltame o algo Mira ¡Que sí, tío! ¿Me cago en los muertos? Joder, tío ¿Qué mal me cae? Insúltame, tío Deseame la muerte Repórtame por harassment La gente tan nice Este pavo seguro que le pega a su mujer o algo No puede ser, tío Esto es una fachada, hermano Esto es una fachada, tío Encontré modo de lo que te lo juro Este pavo hace cosas raras, hermano Este le roba a los viejos en el casino o algo O sea, en el bingo A mí no me daño, tío No me daño ni un pelo, tío No me daño ni un pelo No me daño ni un pelo No me traga Joder, quío Tío Gracias.